Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo un doble unboxing. Por un lado el primer pedido del ciclo 7 y por otro lado el especial de padres. Para los que no me conocen, les cuento que mi nombre es Marisa Olier, soy consultora Natura en Argentina, pero todos me conocen como Maru Natura. Bueno, acá están las dos cajitas que llegaron del primer pedido que realicé del ciclo 7. Están agarradas por todos lados con cintas, así que vamos a abrirlas un poco. Y les cuento que en este pedido tuve dos clientas nada más que me encargaron un par de cositas y no tuve más pedidos, ¿sí? Porque era muy pronto, recién terminaba el ciclo anterior. Así que tuve poquito pedido en esta, pero como estaba el lanzamiento de la nueva línea de todo día yo encargué algunos productos para el stock, así que ahora les voy a estar mostrando. Bueno, a ver, voy sacando las cintas, las voy a bajar. Y así empezamos una por una. Que no se me caiga. Ahí está. La primera. Está livianita esta. Está pesada la de abajo. Abrimos. Está bastante, casi abierta ya. Tenía una de estas cintas que les ponen para sujetar cuando se abren las cajas. Así que esperemos que esté todo. Ya veremos. Bueno, acá. Esta está livianita porque se ve así. En vez de mandar una caja grande, mandaron dos chiquitas. Capaz que en una grande no entraba bien bien todo, así que mandaron dos chiquitas. Estamos ahorradores de cajas, me parece, en nature. Bueno, las bolsas. Siempre encargo bolsas para entregar los productos. ¿Sí? Están medio estorciditas, pero se arreglan, no pasa nada. Y sobrecitos también. No solo para entregar los productos que llegan en las cajas, sino también para entregar productos cuando vendo el stock, ¿no es cierto? Ustedes saben que siempre tengo esto. Acá hay... ¡Ah! Yo dije, ¿me mandaron una carta? No, no me mandaron ninguna carta. Estos son los... un kit de plancha de stickers, ¿sí? Estos stickers están... son nuevos. ¿Sí? Salieron ahora para que las consultoras podamos comprarnos. Son stickers de natura. Compré uno para ver qué onda, porque no se veían. Y son así. Encontré acá natura, ¿sí? Son como para, no sé, poner en la ventana, poner en algún cuaderno, en alguna bolsa, cosas que uno quiere llevar y marcar como que acá hay natura. Me gustó como para armar un cartelito para las ferias también. Así que vamos a ver qué es lo que se me ocurre hacer con esto. ¿Sí? Ya veremos. Bueno, lo siguiente que veo por acá son desodorantes Kayak Aventura. Estaban en oferta. Estos los encargué dos para el stock, ¿sí? Para tener. Kayak Aventura masculino. Son Rolón. Son anti manchas. Estas tienen un muy lindo aroma fresco en Kayak Aventura. Así que se vende bastante bien como desodorante. Después tenemos, bueno, acá hay una crema de castaña que es de crema de manos de castaña que llegó media agualladita, pero no pasa nada. Esta es de premio, ¿sí? Por pasar pedido. Venía esto y creo que un agua, pero acá no está el agua. En esta caja. Como iba a venir ese agua de premio, yo encargué una válvula, ¿sí? Para tener. Porque el agua va a quedar para el stock. Así que encargué para tener. La válvula viene así. ¿Sí? Se pone la botellita y listo. Porque las aguas vienen sin válvula, entonces la mayoría de la gente le gusta ponerse perfume, agua o lo que sea. Con válvula, ¿sí? Que no mojarse la mano como era antes a la antigua ya no va más. Así que, y bueno, tenemos acá desodorante de la nueva línea, ¿sí? De todo día, ciruela y flor de vainilla, que me encantó. Natura nos había mandado una muestrita de crema y me gustó mucho el aroma. Así que me parece que va a salir muy bien esta línea. De hecho, ahora para el segundo pedido me están encargando algunos productos. Y parece que ya no están en stock. Así que seguramente voy a poder cumplirles a las clientas con los productos que compré ahora en este primer pedido, ¿sí? Estas cosas siempre pasan. Cuando hay lanzamiento se agotan. Así que, si uno no tiene pedido, por lo menos hacer un primer pedido para el stock. Porque seguramente en algún momento encargan. Así que, bueno, encargué cuatro. ¿Sí? Vamos a poner por acá. Parece que me va a quedar chico el sillón. Siempre apoyo todo en el sillón. Y acá vienen muestras. Muestras que mandó Natura de un mall online. Estos discover online masculino y femenino. Y también de estos productos que vinieron, eran un jabón líquido. Yo me compré este jaboncito líquido. No sé si se ve bien ahí. Este de acá arriba. Y también venía en kit, me parece, con la crema, el hidratante perfumado. Que era de menta y, no me acuerdo, era relajante. Y me gusta mucho, sobre todo para la noche. No sé, tiene un aromita herbal que está bueno para descansar. Así que, bueno, vinieron tres de estos. Están buenos para mostrarles a los clientes. También vinieron muestras de El Humor Libertad. ¿Sí? Miren qué lindos los colores. Es el nuevo humor que va a venir ahora en ciclo 8. ¿Sí? También muestras de Omen Potence. Y yo encargué también muestritas de El Humor Libertad. Porque quiero mostrarles a los clientes, obviamente, encargué cuatro. Esto es Humor Libertad. Estas muestras chiquititas de 4 mililitros. ¿Sí? Quiero probarlo. Vamos a ver. Tiene muy buenas referencias. Este nuevo humor es unisex. ¿Sí? Así que, dice que tiene algunas notas amaderadas, pero es bastante dulce. Siente rico. Ya vi otras consultoras que les ha gustado mucho este perfume. Sí, es muy rico. Es dulzón. Lo primero que se siente son las notas dulces. Qué rico que es. Vamos a ver. Se pone un poquito más dulce. A ver, acá hay también muestritas mientras que se va acomodando el perfume. Dice que es frutal. Tiene pimienta rosa, copaíba, ámbar, manzana y bergamota. Es de intensidad media. Qué rico que es. Es bastante dulzón. Para ser unisex. ¿Sí? Es bastante dulzón. Muy bueno. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta. Es una colonia. No sé si lo haría yo. Hay que ver cómo va quedando. Ahora se siente un poquito la madera. Vamos a ver. Porque muy, muy dulce. A mí no me gustan los perfumes, pero es una... Es algo que se vende mucho, ¿sí? Los perfumes dulces son los que más se venden. Bueno, y tenemos acá unas muestras de lo de ciruela y vainilla. ¿Sí? Que también está bueno para las clientas. Y eso es todo lo que había en esta primer cajita. Vamos a ir a la segunda cajita. Ups. Esta sí está pesada. Y llena de cintas. A ver si las puedo sacar. Ahí está. Para estar más cómodos. Más cómoda. Me imagino que ustedes están cómodos. Tomando un matecito. O quizás están cocinando y están mirando. El video. Cuéntenme si están cocinando algo rico. Si están tomando mate. Me ponen ahí en los comentarios qué están haciendo mientras que miran el video. Porque a mí me pasa. Yo a veces a la hora del almuerzo, mientras que esté cocinando. Me pongo a mirar videos de YouTube. De otras consultoras. O de cosas que me interesan a mí. No sé. Sobre ventas. Sobre mentalidad. Está muy bueno. En vez de prender la tele y llenarse de cosas negativas. Lo mejor que uno puede hacer es buscar algo que a uno le interesa. En YouTube es lo más fácil de buscar. Así que. Y así se ve esta segunda cajita. Está pesada porque están todos los jabones y los corporales. Que no son muchos. Pero bueno. Bueno, acá tenemos. Primero saco este repuesto de crema corporal de Andiroba. Que me encargó una de las clientas que les contaba. Es muy linda esta crema. La gente que la compra la vuelve a comprar. Tiene un aromita bastante suave. Medio fresquito. Por la Andiroba. Pero. No es dulzón. Es como para la gente que no le gustan las cosas dulces. Bueno, la Andiroba va bárbaro. Bueno. Después me encargaron también un shampoo anti caspa de Omen. ¿Sí? Esto también. La persona que lo probó. El hombre que lo probó. No quiere dejar de usar este shampoo. Así que si tenés. Un hombre. Conocido. Tío. Primo. Marido. Novio. Lo que sea. Que prueben este. Que tenga problemas de anti caspa. De caspa mejor dicho. Que prueben este. Que es anti caspa. Es muy muy bueno. Les va a gustar mucho. Después. Tengo. ¿Qué más? Bueno. Me había encargado. La otra chica. Aparte del shampoo. Un body splash. De esta línea nueva. ¿Sí? De ciruelo de flor de vainilla. Se ve así. Miren lo lindo que es. Me encanta. Espero que haya. Más. Ahora para. Este segundo pedido. Es una divinura. Después yo encargué. Un body splash. Para mí. O sea. Para tener acá en el stock. ¿Sí? Pero no para vender. Sino para. Para poder mostrarles. ¿Sí? A ver. Demuestra digamos. Ay. Qué rico que es. Me encanta esta fragancia. Para ahora. Para. Eh. Para el invierno. ¿Sí? Para el otoño invierno. Porque es bien dulce. Es dulzona. Pero no es invasiva tampoco. Qué rica que es. Bueno. Por lo menos. A mí me gusta mucho. Así que bueno. Esta va a quedar. La pongo aparte. No se confunda con la de la clienta. Después. Bueno. Tengo acá el agua. Que les decía. De premio. El agua de jabuticaba. Que va a quedar acá. En el stock. ¿Sí? Les muestro. Ya me quedó. Una solita de lirio. Siempre tengo dos o tres. Porque se venden bastante. Porque son muy bonitas. Ven el empaque. Que es muy bonito. ¿Sí? Eh. También. Su botellita. Es muy linda. Para regalar. Queda súper bien. Y tiene unos aromas. Muy, muy lindos. ¿Sí? Frutales. Tenés el delirio. Que es más floral. Después tenés. Bueno. Los que siempre salieron de aguas. Pero son muy, muy lindos. ¿Sí? Entonces. Está bueno para un regalito. Así que. Bueno. Se va a quedar en el stock. Junto con la válvula. Que ya le compré. Este también. Venía de premio. ¿Sí? Es una toallita de maquillante. De fases. Eh. Estas vienen de. ¿Veinte? Sí. De veinte. Unidades. Y lo que tiene de interesante. Es que son. Eh. Como doble faz. Digamos. ¿Sí? Tienen una parte suavecita. Y otra parte que. Tiene. ¿Cómo se dice? Eh. No me va a salir el nombre ahora. Bueno. Es para hacer exfoliación. ¿Sí? Es muy linda. O salvo que me estoy equivocando con la otra toallita. Ahí me dicen. Las que están atentas. Ahí me dicen. Si no me estoy equivocando con alguna otra toallita de limpieza con la de crono. Después me cuentan. Porque. Esta la suelo usar mi hija. Yo no la suelo usar las toallitas. Directamente uso el agua micelar. ¿Sí? No soy tan. Tan de toallitas. Bueno. Estaba en oferta el Crisca Drama. Este se vende o se vende. ¿Sí? Lo aman mucho. Las dulzonas. Las que les gustan los perfumes dulces. Es como. No sé. Como un caramelo. Es muy rico. Así viene la cajita. Ahora las nuevas que se fueron sumando. Que son nuevas suscriptoras. Y que me ven a abrir los perfumes. Como siempre les digo. No se asusten. Porque una caja pelada así. No venden. Pero el perfume así. Sí. Totalmente. Más la muestrita. Es excelente. Es muy lindo esto. No me gusta porque tiene su tapita en forma de flor. Es muy lindo. Bueno. Bueno. Además. Hablando de lo de sacar de la cajita. Yo los abro para sacar fotos. Obviamente. Para poder vendernos. ¿Sí? Bueno. Tenemos dos hidratantes de siluela y flor de vainilla. ¿Sí? Me encanta el color que eligieron para esto. Me encanta. Muy lindo. A ver. ¿Cómo va? Me gusta. Es más. Es frejito como. Como atalcado. Muy rico. La de esta fragancia. De siluela y flor de vainilla. Y bueno. Y acá llegaron los controversiales jabones. Un jabón me lo encargó una clienta. Pero en lugar de venir todos de la misma fragancia. De siluela y flor de vainilla. Como decía en la revista. Mandaron unos surtidos. ¿Sí? Que de hecho tienen dos jaboncitos que son de siluela y flor de vainilla. Pero después también tienen dos de nuez pecan y cacao. Y uno de moro roja y jauticado. Si no me equivoco. Ajá. Sí. Por los colores. Los dos primeros son los de siluela. Los otros dos son de nuez pecan y cacao. Y el otro es de moro roja y jauticado. Son aromas que se venden bien. Está bueno que venga mezclado. Pero en la revista dice otra cosa. Esto se llama publicidad engañosa. No estoy contra la natura. Nada más que bueno. Quizás estaban esperando que les llegue un stock. No sé. No dieron explicaciones. Por lo menos yo no tengo ninguna explicación. De qué es lo que pasó. Que no están los otros jabones. Y bueno. En su lugar mandaron estos. Pero no han avisado nada. Por lo menos a mí. Mi supervisora no me avisó nada. Y en la página nuestra tampoco decía nada. Así que bueno. Uno me encargo una clienta. Y yo encargué cuatro más. Porque es tan bueno es igual para vender acá. Para el stock. Para regalar. Me gusta que tenga el visor. Me gusta que sean surtidos. Sí. Pero me hubiera gustado que me avisen. ¿Eh? Nada más. Esto se vende igual como pan caliente. Los jabones. De cualquier fragancia se venden. O sea. A nosotros como consultoras no nos afecta. Pero la persona que está esperando. Que sean todos de ciruela. Bueno. Ahí está el asunto. Gracias a Dios a mis clientas. Les gustan todos los aromas. Así que no creo que tengan problema. Bueno. Y por último. Pero no menos importante. ¿Sí? Se acabó este pedido. Este primer pedido que hice de ciclo 7. Llegó. Encargué. Había para nosotras. Promoción del humor y libertad. ¿Sí? Yo quería tenerlo. Para poder mostrarlo. Aparte de las muestritas. Ver. La botellita. Es otra cosa. Así a la hora de vender. Es totalmente otra cosa. Así que. Les muestro. Como adelanto. Podíamos pedir. Había. Solamente uno por consultora. Igualmente yo no iba a pedir más. Para muestra. Basta un botón. Así que. Ahí tenemos. Humor de Berta. Porque no estaba segura de la fragancia todavía. ¿Sí? O sea. Me llegaban las muestras ahora. Junto con esto. Así que. No daba para pedir algo que uno no sabe. Bueno. Así se ve. A ver si lo podemos ver. Viene con colorcitos amarillos. Viene como con brillitos. Tiene brillitos. A ver si se pueden ver. Sí. Ahí se ven. Una adivinura. Y. Sí. Y. Se puso un poquito más amaderado. Pero es muy suave. El amaderado. Se puso muy rico. A ver si no me lo quedo ya. Está muy lindo. No lo voy a abrir si no es necesario porque tengo las muestras. Así que. Pero puedo mostrar así la botellita ya a mis clientas. Junto con su packaging. Sí. Que viene de todos colores. Está más diseñado para los jóvenes. Y por eso su onda unisex. Sí. Vieron que ahora. La onda es más unisex para todo. Hasta para la ropa. Así que yo creo que va a ser un perfume que va a gustar igual. A la gente grande también. No solamente a los jóvenes. Me gustó. Está bueno. Bueno. Seguimos. Primer pedido de ciclo 7. Listo. Ya vimos. La mayoría de las cosas son para stock. Especial de padres. Como ven. Es una cajita chiquita. Así que no tuve tanto pedido. Es muy muy temprano. Para pensar en los regalos para el día del padre. Así que yo encargué algunas cositas también. Pero no encargué demasiado. Porque yo tengo algunos productos ya masculinos. Y entonces voy a armar kits. Para el día del padre. Más cerquita. Y ofrecerle a mis dientas. Así que no encargué demasiado. Pero no quería dejar de pasar pedido. Porque tenía algunos encargos. Y porque todo suma a la hora de los puntajes. Sí. Para pasar de nivel. Y eso. Así que todo suma. Bueno. Lo primero que estoy viendo acá es que me mandaron un body splash de mora roja cauticaba. Este es de premio. No me acuerdo de qué franja. Si sale. Se los muestro. Ahí está. Viene así rosadito. Esta es una fragancia muy rica también. Se vende bastante. La de mora roja cautica. Es muy fresquita. Es bien frutal. Otra cosa que es de premio. Ya que estoy acá. Es un frescor de kumaru. En realidad me encargaron. Me encargaron. Teníamos para elegir de pitanga preta. No recuerdo si de pitanga común y kumaru. Y yo elegí el kumaru porque se vende bastante el kumaru. Sí. Así que además ya tenía pitanga preta. Castaña. Y tenía el pitanga común que lo vendí estos días. Ayer, antes de ayer. Más o menos. Así que bueno. Me queda el kumaru frescor también para el stock. Y chusmeamos. Tengo una clienta que me encargó el kayak aventura para el marido. Porque me dijo. Maru. Yo tengo toda una cómoda llena de perfumes para mí. Y mi marido tiene dos o tres. Así que le compró uno para el día del padre. Así que así estamos varias. Tenemos muchos perfumes. Y la parte del hombre está ahí poquito. Cosas. Así que. A ver. Está bueno para aprovechar. Le gusta el kayak aventura. Y aparte. Al marido le gustan mucho los kayaks. Así que está bueno. Dice que el marido le dice. Que parece. La defunta correa. Porque está lleno de botellitas. Malo el marido. Para que le compre. Bueno. Otro kit que venía. Era este. El de kayak aventura. Era como segunda opción. O sea. No estaba entre los kits iniciales. Este. Este. Ecos Copa Iba. Sí. Estaba entre los. Entre los. Kits iniciales. Es muy lindo este perfume. Mi marido lo tiene. Me gusta mucho. Y no es un perfume muy invasivo. Porque es. De los secos. Es como los frescores. Sí. Uno de toilette. Si no me equivoco. A ver. Sí. Tiene casi la misma duración. Pero es muy lindo. La verdad. Es que es suavecito. Es amaderado. Pero no intenso. Es suave. Me gusta mucho. Y bueno. La clienta que me encargó este. Que viene junto con. Su cremita de manos. Estaba chocha. Cuando le dije. Mira. Salió el Copa Iba. Porque al marido le gusta mucho. Y ahora. No está en revista. Y tampoco estaban en la tienda online. ¿Sí? Hacía rato que los estaba buscando. Así que. Contentísima está. Sí. Porque al marido le gusta mucho este aroma. Así que bueno. Estos dos venían en kit. Dos para esa señora. Después. Yo encargué. Los kits. Para afeitar de Omen. ¿Sí? Crema afeitar. Y pos barba. Encargué dos para tener. En el stock. Porque la verdad que está bueno. Para el día del padre. Para regalar. En fin. De estos son económicos. Sí. No busqué de tener kits. Muy caros. ¿Sí? Traté de tener más económicos. Bueno. Me tenía que venir un Omen Tato. Pero va a venir ahora. Después del 24 de mayo. Porque ya no había stock. Cuando pase pedido. Eso que pasé a la hora cero. El pedido de padre. Pero ya no había. ¿Sí? Así que se ve que agotaron la cuota. Con los otros sectores anteriores. Que pasaban pedido. Y bueno. Yo encargué. Para aprovechar. Venía en kit. El perfume. El bálsamo post barba. Y los jabones. ¿Sí? Miren qué bonito. El empaque. Negro y naranja. ¿Sí? Jabón. Dice. En barra. Para el cuerpo. Y barba. ¿Sí? También sirve para la barba. Y bueno. Y el bálsamo post barba. Este es muy bueno. Vamos a abrirlo. El perfume me lo encargó la clienta. Pero yo encargué todo el kit completo. ¿Sí? Viene así. De 75 mililitros. Lo habitual. Para este tipo de productos. ¿Sí? Muy bueno. Y este es de tres jabones. Sí. Es de tres jabones. La cajita. Como los omen comunes. ¿Sí? También vienen así. Nada más que otro. Otro aroma. Otro packaging. Otra experiencia. En la ducha. Y bueno. Y encargué también. Estos kits de crema que venían. Uno de cuba. Y uno de castaña. ¿Sí? Los de cuba. Los vendo bastante para los hombres. ¿Sí? Porque casi no tiene perfume. El de cuba. Y es súper nutritiva. ¿Sí? Para los panos secas. Y extra secas. Es bárbara. Y la de castaña clásica. Que siempre se vende. Así que. Para tener en stock. Yo no tenía. Sí. Creo que me quedó una salita de castaña. Siempre trato de tener. Porque la gente. Esto es como caballito de batalla. Siempre lo buscan. Así que. Encargué dos. Para tener. Porque no quería invertir tanto. Porque no había tenido tanta venta. Y eso es todo. Después me quedan. Las bolsitas. De los kits. Que son todas estas. Para cada kit. Y se acabó. ¿Sí? Era una caja chiquita. Así que se terminó pronto. Bueno. Hasta acá. Todo lo que había para mostrar. ¿Sí? Si te gustó. Si te interesó algún producto. ¿Sí? No te olvides que siempre dejo. En la información del video. El link de mi tienda online. Para que vayas a chusmear todas las cosas. Chusmear es gratis. Así que aprovecha. Cuando tenés un tiempito libre. Anda a la tienda. Y chusmea. ¿Qué es lo que hay? Siempre hay alguna promo interesante. ¿Sí? Ahora se viene el hot sale. Así que atentis a eso. Bueno. Si te gustó el video. Como siempre. Te doy las gracias. Porque llegaste hasta acá. Y si te gustó. Poné tu me gusta. No olvides suscribirte al canal. Si no lo hiciste todavía. Y cuando pones suscribirse. Te sale la campanita. Activa la que dice todas. Para que te avise cada vez que hay un nuevo video. ¿Sí? Nos vemos en la próxima. Chau, chau.